A esta hora nos vamos en una transmisión en directo porque se desarrolla un acto de celebración de la Revolución de Mayo. Esto es la Embajada de Argentina acá en Venezuela. Vamos a conocer los detalles. Muy buenas noches amigos televidentes. Este viernes se realizó un evento con el motivo de celebrarse 211 años de la Revolución de Mayo, fecha de la patria de la República de Argentina. De inmediato vamos a compartir con ustedes parte de lo que fue el discurso del encargado de negocios acá en Caracas de esta nación hermana, Eduardo Perrotti. Escuchemos. Y quiero agradecer la presencia y el trabajo de los funcionarios de la Embajada de Argentina y de los empleados locales que tanto se esfuerzan por llevar adelante nuestra agenda. Quiero recordar la importancia de respetar el protocolo sanitario que establecen las autoridades locales en relación con esta pandemia que estamos experimentando, que es muy importante que respetemos ese protocolo, que mantengamos todo el tiempo los tapabocas y la distancia social, así como cuando saquemos fotos y las pongamos en las redes seamos responsables y seamos cautos para... Si pudieran apagar la música, por favor. Gracias. Finalmente. Quería brevemente reseñarles la importancia que tiene para nosotros este día, que es el 25 de mayo, que hoy celebramos el 28, que es el 211 aniversario de la Revolución de Mayo. Es una fecha muy importante para nosotros, que está relacionada con la fortaleza de algunas ideas que han transcurrido y atravesado estos 200 años, 211 años con bastante salud, y que son particularmente importantes en un contexto tan difícil como este. Los patriotas argentinos, los revolucionarios, la gente que batallaba, así como en el resto de América Latina, en el Río de la Plata, fueron recibiendo el impacto, como ustedes saben, de muchas ideas, algunas de ellas europeas, en particular las ideas contractualistas. Tenemos el caso de Mariano Moreno, que a los 21 años empezó a traducir un libro que le llegó de contrabando, que era ni más ni menos que el contrato social de Jean Jaruzo, donde utilizó como elemento, como ladrillo de la construcción de un edificio libertador para toda la región, a partir de la importancia de la autodeterminación, del autogobierno. Otras lecturas contemporáneas de la Revolución de Mayo y de los procesos independentistas del siglo XIX, plantean y destacan la importancia, por supuesto, de las milicias populares, pero también de las prácticas políticas locales, de la importancia de que los ciudadanos se involucren en política, y específicamente de los últimos avances de la literatura académica, la importancia de que voten, de que participen en las elecciones. Eso ha sido obliterado de la lectura básica de los procesos revolucionarios del siglo XIX, sin embargo, está cada vez más claro que lo que marca la diferencia, y lo que marcó la diferencia hace 200 años y ahora, es la participación activa de los ciudadanos. Nosotros tenemos, en esta ocasión, el honor de tener un menú variopinto, mestizo, híbrido, heterodoxo de la sociedad venezolana, con gente de distintos pensamientos y con distintas profesiones. Eso nos da mucha satisfacción porque esta es la Venezuela real. Así como la Argentina está siendo representada la diplomacia cada vez más por mujeres y cada vez más por personas de distinto origen familiar, nosotros creemos en esa hibridación, creemos fuertemente en la necesidad de la representación de las sociedades, tal como son, en los lugares de más alta responsabilidad de la política y de la diplomacia. Estamos muy contentos aquí también de tener una serie de artistas venezolanos, muy talentosos, muy jóvenes, todos ellos, y de presentarles una creación que hicimos para la ocasión, en virtud de la celebración del centenario del natalicio de Astor Piazzolla, que es una suerte de George Gershwin que nosotros tenemos, que mezcla lo antiguo y lo moderno, que mezcla, como dicen los antropólogos, lo crudo y lo cosido. Y en eso nosotros tenemos el gusto de tener hoy la gente que estuvo haciendo ese video, más el quinteto Ávila de la Sinfónica Mariscal de Ayacucho, y nos da mucho gusto mezclar, saltar los géneros y combinar el tango tradicional con otras versiones mucho más modernas. Así como también vamos a tener el gusto de tener a la gente de Gira Tango bailando tango hoy para todos nosotros. Estamos contentos entonces de tenerlos y estamos contentos de destacar la importancia de la participación ciudadana, teniendo en cuenta que esta es la embajada en la que ustedes pueden encontrarse, más allá de la postura política que tenga y de las necesidades que tenga, porque la Argentina es una oportunidad para Venezuela, es el socio comercial perfecto, vicepresidenta, es el lugar donde siempre podemos encontrar cooperación científico-técnica, es el país de la complementaridad y de la ayuda que nos tenemos que dar unos con otros, y es por eso que estamos tan contentos aquí de tenerlos y celebrar juntos este 211 aniversario. Cuando pensamos en qué quedó de ese intento, de ese intento, de esa iniciativa de libertad que fue concretada mucho tiempo después, en 1816, cuando el resto de América Latina estaba rodeada de tropas imperiales, pero ya no se podía volver atrás en el Río de la Plata porque la sensación de autogobierno es perfecta y es muy difícil abandonarla, nos damos cuenta de la importancia de las ideas, cómo las ideas liberan, cómo la sensación de comunidad salva y cómo la noción de patria nos rescata en los días más difíciles. Por eso, es importante acordarse siempre en días como este de ese poema de Jorge Luis Borges que tanto le gustaba a Hugo Rafael Chávez Frías, que decía Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que en el alba desierta de una plaza rige un corcel de bronce por el tiempo. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho incesante y en el vuestro un fuego misterioso. Muchas gracias. En esta actividad participó en representación de la República Bolivariana de Venezuela la vicepresidenta ejecutiva de Nuestra Nación, Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de esta fecha para el continente. Escuchemos. Bueno, con el permiso de ustedes y luego de ser recordatorio que hiciera el encargado de negocio de la República Argentina en nuestra patria, me retiro del tapabocas para dirigir un saludo muy sentido de parte del presidente Nicolás Maduro, al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y especialmente al pueblo argentino. Eduardo, por favor, transmite el abrazo del presidente Nicolás Maduro en esta fecha tan relevante no sólo para Argentina, sino para los pueblos de la patria grande, para los pueblos de nuestra América Latina. El significado histórico de la Revolución de Mayo que inició un 18 de mayo de 1810 y se concretó como Grito de Libertad un 25 de mayo. Y es conmemorado y lo conmemoramos en toda la patria grande como la Revolución de Mayo. Ya veníamos de escuchar el grito en Quito, en Caracas, un 19 de abril de 1810. Este año, como tú bien sabes, tomamos la antorcha de ese grito por la libertad y la independencia frente al dominio español y esa antorcha salió a recorrer lo que estaremos conmemorando el próximo 24 de junio, los 200 años de la batalla de Carabobo, la batalla que dio inicio, además, a la batalla por la independencia de la patria grande. Resaltamos el sentido histórico de la gesta de Simón Bolívar, de su concepto de unión, su concepto de patria grande, cuando nuestros ejércitos cruzaron las fronteras para ir a liberar naciones, nunca someterlos, nunca lanzar bombas sobre otros pueblos hermanos, sino salir a luchar por la dignidad, por la gesta heroica, gloriosa, que significa la independencia y la autodeterminación. Estamos en año bicentenario, bicentenario de Carabobo, pero la historia de nuestra América Latina siempre nos viene al presente para recordar el camino. Recuerdo palabras del gran Perón cuando dijo que el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Saquemos nuestras conclusiones, pero sobre todo sepamos lo que significa el desafío de gestar la unión de los pueblos de nuestra América Latina. Allí está el espíritu de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, de Lula, de Correa. Allí está el espíritu de quienes se unieron a favor de nuestros pueblos. Y fue en ese momento, en esa era de esplendor de la cooperación en nuestros países. Eduardo, un saludo muy especial para ti que hoy representas dignamente a la República Argentina en la patria de Bolívar. y esa cooperación tuvo una expansión tremenda basada en las complementariedades productivas de nuestros pueblos. Argentina, una gran nación, un gran desarrollo científico, tecnológico, una infraestructura industrial gigante al servicio del pueblo venezolano y el pueblo venezolano también puso el servicio de Argentina el desarrollo energético en la complementariedad que nos permite la unión de los pueblos por encima de la diversidad. Yo saludo la presencia de acá de diputados, diputadas del Parlamento venezolano, saludo también al cuerpo diplomático embajadores que acompañan en esta fecha patria no solo para Argentina sino para todos los pueblos bolivarianos. Saludo, como tú dijiste, representantes de la sociedad civil, representantes de género. Hoy las mujeres debemos sentirnos contentas por lo que fue la participación de la mujer argentina en la gesta independentista como lo fue también en la gesta por la independencia de Venezuela de nuestras heroínas. Más allá de la independencia, de la autodeterminación, de la soberanía que es lo que nos hace ser dignos como pueblo no puede haber más nada sino encontrarnos en la unión. Y hoy volvemos a esta casa de grandes recuerdos, Eduardo, de cómo se gestó y se gestaron grandes proyectos de cooperación entre Venezuela y Argentina. Aquí están, aquí estamos todos dispuestos a lo mejor desde la divergencia, desde la diferencia, con un camino común que es defender el sentido histórico que nos hizo libres, el sentido histórico, la espada que nos dio nacimiento como nación. Sin injerencias, sin dominios, sin hegemones, cada pueblo tiene derecho a labrar su propio destino, cada pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Así que esta es una fecha patria y de alegría para todos. No podíamos fallarle a la revolución de mayo de 1810. No podemos fallarle a José de San Martín cuando dijo seamos libres, lo demás no importa nada. La revolución de mayo fue un acontecimiento histórico que forjó la independencia de esa nación pero además sirvió de inspiración para los pueblos de nuestra América. Con esta información retornamos el contacto. Adelante.